Nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de Santa Eulalia, hoy 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Se está haciendo presente el Centro de Salud Mental Comunitario Augusto Galván Montoya y está la doctora Cristina Lucún. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias por esa entrevista, siempre dando a conocer a nuestro Centro de... a nuestro establecimiento de salud mental comunitario, que estamos recién aquí en Santa Eulalia, hace cuatro mesesitos, pero con todo el apoyo para todo el personal de acá de Santa Eulalia. ¿Cómo está el trabajo que se está realizando? Sabemos que están iniciándose, pero ¿cómo están estos principios para el funcionamiento de este Centro de Salud Mental Comunitario? Hemos hecho alianzas, unas muy buenas alianzas con lo que es el mismo municipio, con la comisaría, con lo que es el CEN de Mujer, también con las instituciones educativas. Hace poco tuvimos una reunión con todos los directores de acá de Guaruchirí. Entonces, estamos haciendo que se realce bastante lo que es la salud mental. Entonces, estamos trabajando multisectorialmente con todos los actores sociales. Justo ahora estamos en el plan de sacar gente de acá, de Santa Eulalia, gente que sea líder, para que maneje lo importante en cada comunidad lo que es la salud mental, que es tan importante en estas épocas. Sabemos que es la importancia de la salud mental, pero hay mucha confusión que hay que aclararle a la población. ¿De qué se trata la salud mental? Recordemos nosotros que cuando hablamos de salud, hablamos sobre que la salud es salud física, salud psicológica y salud social. ¿No es así? Muchas veces nosotros confundimos que es salud. Estamos físicamente, no tenemos ninguna enfermedad y pensamos que eso ya es salud. Y no es así. Muchas veces los problemas psicológicos pueden acarrear también problemas que se complican en la parte física. Tenemos en nuestra sociedad mucho estrés. El estrés produce también unas complicaciones en el cuerpo. Qué importante es que nuestra persona, los pobladores de todo el Perú en realidad, estén informados en cómo estas emociones que transmite nuestro organismo puede ocasionar una complicación física en el cuerpo. Un simple ejemplo, la ansiedad. La ansiedad produce tanto trastorno de hormonas en nuestro cuerpo que puede ocasionar caída del cabello. Puede ocasionar que la circulación sanguínea aumente. ¿Y eso qué va a suceder? Aumento de presión arterial. Eso quiere decir que si nosotros desde ahora, desde salud mental, empezamos a educar a las personas qué tan importante es que controlemos nuestras emociones, vamos a empezar a controlar muchas enfermedades crónicas que en nuestro país se resalta bastante. ¿Dónde está ubicado este centro de salud mental? El centro de salud mental está ubicado justo en la entrada de aquí de Santa Eulalia, en la Cúrpita, en donde antes pertenece al local este de la Universidad Villarreal. Ese local nos han prestado. El teléfono de nuestro centro es el 942-333-394. Informarles también que nuestro centro es un centro especializado. Por tal motivo, las asistencias son con hojas de referencia. Nosotros atendemos diagnósticos de moderado, grave, severo, pero de forma ambulatoria. Aquellos usuarios que vienen con un diagnóstico de leve, los apoyamos y los derivamos al centro de salud correspondiente. Hacemos un llamado a todos nuestros compañeros, a toda la población, a todas las mujeres, los niños adultos mayores también que estamos trabajando con ellos ahorramente. Estamos justo ahora armando un club del adulto mayor, que Santa Eulalia lo necesita. Entonces les hago la invitación a nuestro centro de salud comunitaria Augusto Agar Montoya. Los vamos a recibir con las puertas abiertas para que la salud mental en el hogar resalte mucho.